El barrio de La Calabaza sigue sin recibir la correspondencia y desde la Asociación de Vecinos a través de las informaciones llegadas por parte de su abogado comunican que Correos no ha presentado ningún recurso contra la medida cautelar del juez que pedía continuar con el reparto desde el pasado miércoles 9 de febrero. Un incumplimiento más de Correos que la agrupación vecinal con el asesoramiento jurídico oportuno ha adjuntado como un dato más para añadir a su demanda según indica su presidente Jorge Bermejo a la espera de que se convoque el juicio que decidirá que pasa finalmente con el reparto del correo postal en este barrio arandino. La Asociación de Vecinos espera que se valore a su favor desde que el pasado 1 de diciembre de 2010 Correos dejó de repartir la correspondencia de manera individualizada a los vecinos del barrio de La Calabaza tras una disposición unilateral que omitía las resoluciones judiciales firmes de la Audiencia Provincial de Burgos de 2005.